Vamos, ahora sí. ¡Listo! ¡Ah, tú andas metiendo la gasolina y yo te voy cumbiendo! Ya voy. ¡Hecho! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! Trato de ver si nos viene un splitter o algo más. Creo que le veo un splitter acá. ¡Mata a la voz! ¡Ah, sí! Sí, pero que me atacó del lado, sí, que chucha. ¡Viene el tank y va a correr! ¡Estoy solo! ¡Aguanta, yo voy! No, yo los tiré todos para abajo. ¡Ahí está el tank, está arriba! ¡Cuidado! ¡Corre, corre, corre! ¡Vieron, Jockey! ¡Suéltame! ¡Arranco, suéltame! ¡Ahhh, suéltame! ¡Vamos, suéltame! ¡Vamos, suéltame! ¡Ven, esa cosa, ¡qué barato! ¡Quiero gastarlo! ¡Ven, la cartera! ¡Ven, la cartera! ¡No! 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 ¡Tení, me voy a morir! ¡No! 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 Me cago el jote Caro, donde muriste? Ah, muri, por allá abajo Si, ya Mierda ¿Por qué? Tengo, espera que Para revivirme Si te alcanzo el calo 3 mas, 3 mas 3 mas, cabro Un 2 Ya cabro, sobrevive ¿Donde estoy yo? Mori nomas Que ando mas ¿Donde están las pastillas? Corran, salvense Esta que yo mori Me agarro un smoker Me agarro un smoker Me agarro la pausa, salvenla Max, donde esta ahi? Me agarro una pausa Me agarro una pausa Me agarro una pausa ¿Donde esta ahi? Me agarro una pausa Me agarro una pausa Me agarro una pausa Y nos están echando tambien Esta bien Sueltame mierda Puta bicho Por la Por la Quien no va para alla Oh rellino No va a alcanzar Oh, cague Pero revivelo Cague Oh, cague Oca la No revivelo, cuchitomare, cuchitomare Viva la radio Viva la radio Viva la radio Suense, suense Ayúdame a la Ayúdame a la ¿Altra? Atras Atras Tienes ¿Quien? Me estoy quemando Me estoy quemando No se muera no se muera no no sumarece de todos todos los demás como el de muerto ¡La voy! ¡Fusil! ¿Alguien lo agarró? Puede ser que me agarraron a mí No sé, a ver ¡No! ¡Salió todo! Oh, conche sumar Oh, lo hicimos weón, lo hicimos Oh, mierda weón ¡Una hora y media! Una puta hora y media weón ¡Que tema! ¿Dicimos que no? ¿Todo pasamos? ¡Todo pasamos! ¡Todo! ¡Todos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me retaron! Es que salió del alma, esos gritos salieron del alma weón A mí sobre todo que me retaron Yo no, porque están todos durmiendo y como me piensan ya lejos No, no, a mí me quedan al lado, pero tengo suerte porque mañana me voy de Kike así que... Oh weón, juego y la caga weón, juego y la caga weón, juego y la caga Left 4 The Dead puede ser lo usuario que es una puta maraca weón O sea, el Left 4 1 no se compara Nooo Ya vieron Esa hueá es fácil Fácil 1881 zombies weón Bueno, la cagó Gino Gino Imagínate lo que me espera en la mansión weón Concha Marita Espero que les haya gustado la guía y nos continuamos en otra parte Adiós Adiós